Hola, en este vídeo vamos a revisar, vamos a continuar con la revisión de la guía 6 y vamos a repasar lo que vimos el día 22 de junio, ya? Así que vamos a achicar acá y vimos las funciones del lenguaje, ya? Vimos la función emotiva o expresiva Dijimos que todo esto tenía relación con la comunicación, ya? Todo está relacionado con lograr la comunicación y verificar que efectivamente se esté produciendo la comunicación, la entrega del mensaje, ya? Entonces todas estas funciones tienen relación con cómo vamos logrando a través de los distintos elementos que conforman este esto que dijimos que era el esquema de la comunicación que es bastante conocido por ustedes, ya, cierto? El emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, cierto? Y los elementos que lo rodean y vamos a ver que la función emotiva tiene relación con el emisor, ya? Y su actitud o emociones durante el proceso de comunicación, ya? Función expresiva, emisor, actitud y emociones, ya? Lo mismo con la función situacional que también está relacionada, ojo, con la comunicación pero se centra en los factores que afectan el entorno, ya? Situacional, que afecten el entorno y el espacio Situacional, entorno y espacio, ya? Mientras que la función referencial o informativa tiene relación con el contexto pero más relacionado con el tema O sea que sigamos, que no nos salgamos del tema Ya? La idea es que La situación es que no nos salgamos Ay, perdón, otra vez Que no nos salgamos del tema del que se habla Que estamos hablando de la gallina Y terminamos hablando del elefante Si termináramos hablando del elefante Tendría que la comunicación entenderse así Porque si no Ahí ya inmediatamente se bloquea la comunicación No entiendo yo por qué usted se está refiriendo ahora a la gallina Ya? Informativa Tema Ya? La función poética tiene relación Ya mucho más centrado en el mensaje En su belleza, en cómo se construye Ya? En las palabras que se escogen para construir el mensaje Ya? Las palabras Entonces La función poética tiene relación con el mensaje y con las palabras Más que necesariamente sean En rima o en verso las palabras Sino que sean bellas Como dice aquí la belleza Ya? La función metalingüística Ojo, aquí seguimos hablando de comunicación Comunicación La función metalingüística tiene relación con el lenguaje Cuando necesitamos aclarar o explicar algo Del mismo lenguaje Por ejemplo Explicar un significado Aclarar por qué estamos usando una palabra en tal situación Aclarar si nosotros entendimos bien Porque tal vez nosotros no conocíamos bien el significado O porque creemos que la persona está usando esa palabra En un contexto que no corresponde Cuando nosotros analizamos como desde arriba El lenguaje Ya? Lenguaje La función fáctica o fática Se centra en el canal Es saber si se sigue atento Interrumpir la comunicación Así De nuevo Ya? Función fática se centra en el canal Para saber si se interrumpió o no la comunicación La función apelativa Está centrada en el receptor En influir en él Ya? Ay, perdón Otra vez ¿Cómo logramos a pesar de todas las cosas que decimos Hacemos que este receptor Nos dé una respuesta de su parte? Lograr que haga algo Por ejemplo ¿Me alcanzas el azúcar por favor? Devuélveme mi libro Ya? La conativa tiene relación con el receptor Para influir en él Ya? Recuerden que todas estas funciones Pueden ser Eh... Pueden presentarse Varias funciones en un mismo texto Ya? No necesariamente va a El texto tener una sola función Sin embargo Si va a haber una que predomine Ya? Porque es la intencionalidad general Del texto Por ejemplo Tal como vamos a ver aquí Lo vamos a ver más adelante En este texto Cada una de estas oraciones Tiene una función ¿Ya? Pero en general Este texto Tiene una función Que predomina Y eso ustedes lo van a conocer De acuerdo al análisis Que hacen Del texto ¿Y por qué queremos conocer Cuál es la función Que predomina? Porque principalmente Tiene relación con Cómo escribir Los textos Cómo intencionar Los textos Cómo leer Los textos Dependiendo del género Y del discurso También que tengan Cómo nosotros Escribimos algo Recuerden que hay cosas Que nosotros tenemos Que tener claro Antes de escribir Bueno Una de esas Es la función Del lenguaje ¿A qué está apelando? Ya? Evidentemente Está apelando A la comunicación Está apelando A algo En el receptor Pero ¿Qué partes? ¿Cómo lo organizamos Para que esta función Este esquema Se mantenga Y se trabaje Efectivamente En la comunicación? ¿Ya? Eso Es importante Que ustedes Conocan Eso chiquillos Porque en el siguiente Vídeo vamos a revisar Lo que son Las estrategias Para el desarrollo De la comprensión Lectora Y la taxonomía De Barra Así que Los dejo Invitados A ver el siguiente Vídeo Y la taxonomía Y la taxonomía Y la taxonomía